a la norma la norma no te ves tan fácil ay no hombre ya estuvo ay no hija ay no hombre ay no vayas el cansancio cae en el cascabasca dale pues rápido la ruleta hija que no estamos a esperar tampoco vas a creer que la primera corrida que da ya no aguanta no es que yo conozco a la ángeles le dije a la crisis todavía agarrar la ángeles porque corre rápido le dije corre rápido le dije yo pero es arruinada y mire ahí está ahogándose ya tiraste la ruleta va a poder preparar si ya le tocó así bastante un poquito para poderle baño y caca baño y caca ea con el agua te va a refrescar no te preocupes hombre con el baño te va a refrescar ajá de torta como de torta decimos cabal esta sorda sorda muda se tapa y echa una bacala de agua para que refresque el radiador se le está fundiendo dice el radiador se le está fundiendo vaya con eso te va a refrescar ahorita mira dicha con eso ya te va a pasar la desesperación que sentís que gran cola que andaba vaya hoy si ya ya andaba muy caliente controla respiración andaba muy caliente esta villa no tiene resistencia nada nada como no hace cardio no hace nada no sirve para correr ay coge las 5 vueltas como las viste la hermana Tombo no las dio si las dio y después termino como las 10 a la mañana ah termino así termino como termino ahorita como que el chel es este yo que el chel la puede a bañar el chel la va a echar el chel la va a echar el chel se baña con ella de caca el chel se baña con ella de caca si la ves yo me iba a echar por caña es que el amor es ciego chel 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 de verdad esta bicha le dio bien a la ruleta yo no vi yo no vi que la mamá venga para acá venga vamos a creer no espero que viniera yo creo que sólo así le hizo medio eso es así licuado loco licuado chucó que si la suerte decía otra cosa pues obvio no es que la suerte habla la suerte habla no la suerte no miente 60 segundos si vomitas y echar una escupida lo que sea la caca no 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 ni siquiera la probó ni que lo probó no no pero si no si no pasas eso te lo vamos a echar también con el baño que va a decir marco de gadillo y así ni quiere intentar ni lo hace por pasarlo que va a decir marquito de gadillo viejo que le enseñe el hiper que le enseñe un traguito pruébalo y nos vemos men baño licuado después baño en caca pues vaya pero bien 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 despacio 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 ahí que le baje por la espaldita ahí que le baje también así rico que lo vuela que lo vuela está ácido está bien también no es nada limpieza por limpieza con la camisa aquella con la camisa aquella con la camisa con la camisa y el otro le quito no echa de agua pues apúrate hay no demasiado papá era que a ver me pregunto yo de qué familia viene y para la cara y dramática es poco el que piense que en el salto está ahorita una buena chonada de video decepcionando marco del gadillo pura 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 como se llama pura racha de todo la camisa pues la camisa el bajo más con apúrate así ahorita digamos empieza se levanten la cabeza firme recluta ello es así hoy lavando la cabeza la herramienta de terminator de verdad tengo la larga no la exploit que lavados la esta dicha podría ser candidata para la final pero si la regó ella la que hice la norma pensé que iban a ser las últimas pero también sabía la que te leía porque no la ha agarrado alguien que de verdad es la verdad y así la bicha que ella te hubiera agarrado primero te saca la que hiciera agarrado primero que agarró cuando ya estaba cansada la cara la cara la cara ya estaba cansada te hubiera agarrado a vos pero agarró la norma y igual si hubiera agarraba la ángela saca también que hasta lejan de los tres gols y andan arreglando andan arreglando yo te saco a vos pero no me saqueas a mí así están haciendo vaya ronda de machos vamos a ver si las gringas ya ven a esta pues quien va aquí quien va aquí quítense bichas quítense bichas quítense bichas que te lo van a pasar llevando un caballos no hay premio para el segundo lugar ahhh casi quebraba no quebró ahhh cayó 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 casi 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 quiere sacar al chile fuera que ventaja le saca al chile en un segundo no ves que en un pedacito le saco una gran ventaja ahorita a todos y si a todos no hay sapos arreglados no me alcanza como le va a deber como le va a ser ya está cansado el chile esta arriba donde tejeron es que el chile es de cinco pasillos la estrategia el chile cumplió ya lo que anda fundido ya ya no aguanta sapo ya no aguanta sapo estudios a panos de la angie pero también es lo tuyo son patudos a dar los pasos más largos es cierto porque la costilla con la calle con la carne de la boca ya tenía papá ya sé la estrategia de sapo está corriendo despacio es para cansarlo más ya lo tienes a escuchar como respira igual que julio ya y conmigo y eso que está pasando chale con vos no me digas que el año que tiene acabado ya porque esa respiración ahorita es de gordo ese es de gordo de veras que igual que la angie la hace hoy si lo tiene por un pelito esto ha dicho dicho ha dicho ha dicho hagan la misma estrategia ustedes quiten la camisa porque miren se la han quitado para que no los agarren vaya al quitar te metido ya 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 una corrida una corrida hay papá y agua a salvo no lo dejes descansar viejo ya va a estar a a a chelito que le pasó a chelito y su cuerpo pues hace falta las dos puertas de la mañana ya las tres puertas es que miren sabe que fue lo que pasó al principio él gastó toda esa energía pues si yo sé yo sé